En conferencia de prensa, después de presentar oficialmente a sus candidatos por los distritos 4 y 7, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, David Aguillón, destacó la importancia de que los candidatos de su partido sean transparentes. Estamos llevando a cabo un ejercicio de transparencia que es inédito a nivel nacional, a nivel local, y que tiene que ver con la transparencia y la honestidad de nuestros candidatos. El día de hoy, nuestros 7 candidatos en todo el Estado, hombres y mujeres, acuden a su partido para hacer entrega de sus declaraciones patrimoniales, de sus declaraciones de conflictos de intereses, de su declaración fiscal, su declaración de impuestos y su examen antidoping. Esto, reitero, es algo que nosotros lo propusimos que fuera ley, nosotros quisimos que fuera para todos los candidatos, que fuera algo que obligara la ley. No se dio, no se ha dado de esa manera, lo hemos repetido en distintas ocasiones, y hoy lo hacemos como un ejercicio al interior del partido. Nos congratula que sean nuestros candidatos los que salgan a dar la cara, los que salgan a decir de frente con total y absoluta transparencia cuál es su situación patrimonial, cuál es su situación en tema de intereses, cuál es su situación fiscal, y cuál es su situación con el examen antidoping. Aguillón Rosales señaló que aunque no hay una ley o reglamentación que obliga a los aspirantes a presentar estas declaraciones, las y los candidatos periodistas lo hicieron en el Estado de Coahuila. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.